Shy Boy El Orfanato Nací desde febrero del año 1978 Nunca sueñé ser famoso ni hacerme grande en este negocio Yo solo tuve rato de ocio en el cacerío Y con un par de panes en la primera esquina que encontramos Montamos el kiosco mío A ustedes los que los tiene a todos de olivo y mordido Es que yo se eché pa'lante y ustedes están todos jodidos Que les maté la liga donde no me querían Niña, el día soy el diamante más puro de esta joyería Sencillo, el señor presidente Enfocado, en definitivo lo más fuerte Pero enfocado, solo ser diferente Da un paso pa'l frente y va a perder los dientes Rápero barato, muérete pela gato Soy feliz, tú no me vas a roncar a mí, no me hagan fake Yo sé que por ley, tú no puedes con el rey, ok Cuando andes por ahí, soplapote, ten en cuenta Que yo soy el único que ido a matarme con 70 Que las bofetas no son bombones, menta Y que tú te mueres si lo intentas Va, anda con quien tú quieras De donde tú quieras Di lo que tú quieras Cuando tú quieras Bocón en esto, siempre he sido un varón Y usted resultó ser cuero, bochinchera Te fuiste en fao, date un pompazo Payaso, más grande el que tú lo dices en todos mis casos No voy a doblarle el brazo, soldado raso Tú en mis zapatos hubieses churriado hasta el gato Pa'l rincón, perrosato En lo que un fili es barato, un moño rompe Mamá, tú no me llegas a los tobillos Y te falta un mora pa' llenar mi calzoncillo Bottom of the power to the top of the world Always remindin' that I gotta keep the street Seguimos controlando la avenida, en el parado Shine, boy Diamonds and the wine and the finest girls Me is always remindin' that I gotta keep the street We're still here, we going nowhere REN Once upon a time, there was a young soldier Named RB Double L from south of the border Took my act north, thought they had it in order They talkin' dollars and they payin' you quarters Out of the ashes of the dynasty fallin' Me and Don Omar unsheathing our swords And slicing competition, got em all wishin' That they could stand on stage with us and dishin' Hit the after party, sip on above with missus While she tellin' me she love my hustle Listen, it ain't a thing, it's the game, understand If she's your dame, I don't need that for damn Off the bottom of the power to the top of the world Always remindin' that I gotta keep the street Seguimos en absoluto control Pero pa' nada Diamonds and the wine and the finest girls Me is always remindin' that I gotta keep the street Encillo, que hay que salir de donde está uno Pa' bregar con todos ustedes No creo en socio Mío, mi negocio Desde mi escritorio tengo un observatorio Vivo quemando lo que crezco en el laboratorio Siéndome millonario Vegetorio Quítate Alcornoque Soy mucho pa' ti Evita el choque No te bosque O le doy un toque Llegame, no que tú quieras resolver como Samy Blanca Te voy a seguir pichando Bien viviendo Triunfando Subiendo El mundo conquistando Y tú yendo Como el que se te viro es el que corre esto Puerto No me dejes un pretexto Pa' que todo esto termine con uno de nosotros dos muertos Tranquilo Que lo mío es vender el disco Ya tú no haces nada de eso Quítate hijo mío La bendición a ti Hoy evítate un lío Y no de cara por el cacerío mío Que es uno de estos días Mi mansión con piscina Necesitará que me limpie la oficina Pa' contar contigo Con tu compañía De seguro todos tienen libre el día Pasa gato Que en el orfanato Yo no firmo porquerías Quitate hijo mío Yo no firmo porquerías Quitate hijo mío Yo no firmo porquerías